Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta temporada Un bendecido día en el Señor. Las hermanas trovadoras de la Eucaristía les envían un fraterno saludo, recordándoles que en nuestras oraciones pedimos al Señor por ustedes para que siga bendiciéndolos y a sus familias. En nuestro Catálogo Divino siempre encontramos santos que nos sorprenden. En la mentalidad común un santo puede verse a veces demasiado dulzón y frágil. Sin embargo, ahora que hemos conocido tantas historias, y sobre todo de aguerridos mártires, hemos descubierto que la fe hace inconmovible al que pone su confianza en el Señor. Sigamos descubriendo estos héroes de la fe y escuchemos los nombres de los santos venerados en este día 21 de febrero. En este día tenemos la historia Es la historia de un mártir poeta. ¿Cómo lo escucharon? Fue un jesuita que además de tener una voluntad de hierro para salir a evangelizar en Inglaterra, tenía un corazón lleno de artística expresividad que influyó en el famoso Shakespeare, quien lo referenció en alguna de sus obras. Es San Roberto Sadwell Roberto nació en 1561 en Inglaterra y fue el menor de ocho hijos. Su familia era católica, sin embargo su padre y su abuelo iban y venían entre el catolicismo y el protestantismo. Creció en la población de Duy, donde iba a la escuela de los jesuitas y luego viajó a París, cuando tenía 15 años para estudiar con el jesuita Tomás Derbyshire. Más adelante maduró su vocación religiosa y aunque también consideró ser monje cartujo, solicitó ingresar a la orden de los jesuitas. Ante una primera negativa, Roberto tocó la puerta de la comunidad en Roma, donde por fin se hizo su anhelo realidad. En 1580 se unió a la compañía de Jesús después de dos años de estudios en el noviciado de Turní. Se trasladó a Roma, donde pese a su juventud fue prefecto de estudios en el Colegio Inglés de Roma de los jesuitas. Se ordenó de sacerdote en el año 1584. Roberto pidió ser enviado a Inglaterra, aún sabiendo del martirio de tantos sacerdotes. Fue enviado a Inglaterra en 1586 como misionero junto a Henry Garnett, pese a estar en vigencia el decreto de la reina Isabel que prohibía a los sacerdotes católicos permanecer más de 40 días en Inglaterra bajo pena de muerte. Durante los siguientes tres años, Roberto se mudaba de casa en casa. Diligente en su ministerio, reconciliando a los pecadores y celebrando misa. Luego fue escondido en la casa de Philip Howard, quien estaba en prisión por su fe, y más tarde fue martirizado. Roberto logró visitarlo y también le escribió los triunfos sobre la muerte. Allí, Roberto se convirtió en capellán de la esposa de Howard, la condesa de Arundel, mientras abandonaba con frecuencia la relativa seguridad de su casa para llevar a Cristo por toda Inglaterra, haciendo un trabajo misionero clandestino. Su deber principal era ofrecer los sacramentos a los fieles, pero tenía un don particular que la iglesia necesitaba desesperadamente. El propósito de los sacerdotes en Inglaterra no era solo ministrar a las almas que todavía estaban allí fieles, sino mantener una iglesia católica en Inglaterra. Y la clave era mantener y transmitir también una vida intelectual y una cultura que crearan una identidad de iglesia, pero inglesa. Entonces, con su talento poético y en medio de una laboriosa imprenta, comenzó a escribir y publicar poesía y prosa. Se dice que Roberto era primo de William Shakespeare, pero en sí lo influyó mucho artísticamente con sus escritos. Su obra llegó hasta los confines más lejanos del reino, dando esperanza y alegría a los católicos recusantes. Eran llamados así a aquellos que se habían negado a abandonar su fe y que se habían acercado a la desesperación. Sin embargo, seguía dando los sacramentos y manteniéndose en la clandestinidad. Finalmente fue delatado y apresado por las autoridades inglesas. Aunque este sacerdote que tenía una fina sensibilidad y una gran belleza física pudiera parecer muy frágil, demostró su voluntad de acero ante el temible Tapcliffe, quien era el experto torturador de la reina Isabel. Este cruel verdugo lo atormentó al menos 13 veces y cada vez solo recibió la información de que era un sacerdote jesuita que había venido a Inglaterra para predicar la fe católica y estaba dispuesto a morir por ella. Con todos los dones que pudiera tener, Roberto solo tenía un anhelo, morir por Cristo. Fue encarcelado en la Torre de Londres durante tres años. Luego fue trasladado a la prisión de Newgate para ser juzgado, donde admitió que era un sacerdote católico, pero que nunca había pensado en conspirar contra la reina. Fue condenado a muerte el 20 de febrero de 1595 y ahorcado al día siguiente. En el cadalso se santiguó y recitó un pasaje de la Carta de San Pablo a los romanos. Su valiosa obra literaria está publicada. Fue beatificado en 1929 y canonizado por Pablo VI en 1970, junto con los 40 mártires de Inglaterra y Gales. Oremos con esta plegaria por intercesión de los valientes defensores de la fe de Inglaterra que fueron mártires junto a Roberto. Dios Todopoderoso y Eterno, que entre los pueblos de Inglaterra y Gales suscitaste a los santos mártires, el mundo, Roberto y sus compañeros, y quisiste configurarlos con Cristo, muerto por la salvación del mundo. Concédenos por su intercesión que tu pueblo fortalecido con la misma fe y el mismo amor se goce siempre en la unidad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dicen que Roberto llevó la belleza a Inglaterra. Es impresionante la fuerza que tiene el arte para ayudar a elevar los espíritus a tiempos mejores y a ideales más altos. La iglesia siempre ha querido salvaguardar la cultura de los pueblos, pues la fe y la identidad cultural de las naciones van muy unidas. En la diversidad de las culturas y las tradiciones están entretejidas las más finas fibras del alma de cada persona. Un creyente también cuida y valora sus tradiciones culturales, pues nuestro sentido de iglesia, comunitario y participativo, nos lleva a amar a nuestra tierra, nuestro idioma, nuestras costumbres, porque traen arraigadas las raíces que nos permiten crecer fuertes en medio de la sociedad y nos hace parte de un colectivo que es como una extensión de nuestra fuerza y nuestro corazón. Cuando alguien pierde sus raíces, va perdiendo su sentido y llega a perder su humanidad. Y queriendo vincularse a algún grupo que lo acoja, lamentablemente encuentra su cupo en aquellos que al margen de la sociedad delinquen, tergiversan y contaminan la dignidad de sus vidas y de los que se vinculen a su modo de vivir. En cambio, nuestra fe hace que honremos, a la vez que creemos, nuestras propias raíces, ya que nuestra fe nos mantiene en contacto con una referencia que enriquece tanto nuestra vida cultural como nuestra vida integral. Una vida sin la belleza del arte y el sabor de la cultura se convierte en una aridez solitaria que no encuentra color ni motivación para vivir. La cultura y el arte nos unen, nos vinculan. Cultivemos estas dobles herramientas con las cuales, en medio de tan variadas expresiones, nuestra humanidad camina creciendo también en un espíritu que construye belleza, armonía y paz en medio de la sociedad. Cuidemos nuestra cultura y conservemos nuestras tradiciones. Allí está nuestra fuerza como familia de Dios. San Roberto Sadwell, ruega por nosotros.